¡Feministas del mundo que no leéis el Evangelio! Este de hoy es vuestro Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor hace una obra asombrosa restituyendo para la sociedad a una mujer que tenía un problema con su flujo menstrual. Era la que llaman la hemorroisa. Estas mujeres estaban apestadas, eran impuras ya per se. Y esta mujer que tenía ese problema, y entonces le toca el manto y queda curada. O sea, el Señor coge y dice, tú, para adentro. O sea, venga, cuento con todas. Y luego, además, Jairo, que era el jefe de la sinagoga, un tío importante, se muere su hija, el tío está roto. O sea, imaginaos, roto de dolor. Y entonces él había pedido ayuda al Señor. Señor, mi hija acaba de morir. Entonces el Señor va allí y con su poder la resucita. O sea, cura la hemorroisa y resucita a la hija de Jairo. La gente que no confía en el poder del Señor se ríe de él, pero a él le da igual. Y le da igual, además, porque lo que vende es ayudar a hombres, pero a mujeres. En ese tiempo. O sea, que Cristo revolucionario. Venga.